¡Gracias por ver el video! 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 ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataco! ¡Manos arriba! ¡Rajoy, cabrón! ¡Nos ha jodido el turrón! ¡Non, vos, cabrón! La paga la madre del atario, yo tenía una paga y Rajoy me da miedo. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está mi paga la vida? Rajoy División, Rajoy División, Rajoy División, Rajoy División. ¡Me reparte la cabeza! 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 ¡Ey! ¡Saluditos a los audiovisuales de XTM! ¡Ok! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esperanza! ¡Hija 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 de puta! esperanza hija de puta ¡Esperanza! 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 ¡Esper Un saludo a los audiovisuales de XTM. 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 Un saludo a los audiovisuales.